Bienvenido mi gente a un nuevo video, espero que te guste, espero que lo mires, bendiciones, vemos pronto Buenos días mi gente, buenos días Dejándoles que hayan pasado una buena navidad, una feliz navidad A la de los seres queridos, aquí vamos nuevamente A empezar esta semana La semana del 31 Vamos a echarle un poco de gas también, ya que mandamos Vamos a comprar cafecito Vamos a comprar café, vamos a echar gasolina Vamos a echar gasolina, me compre el cafecito Aquí va mi Red Bull Y aquí eche 20 pesos de gas Mejor que llegue gasolina ahorita, así que vamos a A vivir el camino Vamos para allá Vamos a echar gasolina Vamos a echar gasolina Bueno mi gente, no sé si recuerdan aquí vamos ya llegando al lugar donde... un lugar muy reconocido... Yo he ido acá que es... Yamaica Queen Vamos a incorporarnos al Parque... que pasa... el tren del aire que es para el aeropuerto eso lo lleva a los vagones es el que transporta a la gente de Jamaica al aeropuerto Kennedy yo lo estoy incorporando ahorita aquí al barco y se llama el 678 con dirección al Bronco porque saben que vamos para el Bronco si pueden ver a la izquierda el puente que se mira arriba lo alto es donde pasa el tren de aire ahí mismo pasa el tren de aire íbamos ya entrando al 678 con dirección al Bronco vean que siempre hay tráfico bueno ahí estamos ya lunes 27 27 de diciembre cuatro días más y se termina el año 20-21 solo quiero hacer un video del recorrido hacia el Bronco a los trabajos donde estoy ahorita a los trabajos que en verdad a nadie le gusta yo sé que a nadie le gusta porque es pura reparación y los trabajos de reparación llevan mucho más trabajo que un trabajo nuevo llevan más material llevan más desempeño más dedicación la verdad entiendo a los que no les gusta pero no hay que hacerlo es que no hay por ahora no hay otro trabajo donde ir aquí vamos ya por la Hillside Avenue la Atlantic y la Jamaica Avenue bueno ya estamos llegando a donde se divide el Gran Central Parkway con el 8 vean el 678 el Banquist-Predway esa mano derecha y el Gran Central a la mano izquierda así que nosotros seguimos por lado derecho por el Banquist vamos a seguir estos carros que van a dar frente aquí tenemos que caminar como unos 20 minutos tal vez para llegar al puente al Whitestone Bridge ya cruzando el puente ya estamos en Brown al lado de Queen de Manhattan bueno mi gente vean que estamos llegando ya a lo que es la Roosevelt Avenue si pueden ver ese tren que se mira ahí en lo alto en el fondo este tiene que ser el 37 que va para Flushing lo que queda aquí a mano derecha y toda esa es la Roosevelt Avenue el tren ese pasa encima de la Roosevelt Avenue estoy ya llegando yo a incorporarme al último trayecto el último tramo de un parway para llegar al puente pero vean que hay problemas también nos quieren meter un lado en el lado equivocado en el lado equivocado que no nos vas a llevar bueno mi gente como vean aquí vamos esta es la aventura de un salvadoreño yendo al trabajo hacia el RON hay no queda de otra ya tiene que trabajar hay que echarle ganas por allá por allá vean el puente al fondo y vamos a llegar a este puente allá se mira el puente al fondo vean las mesitas que miren ahí con puntitos ahí está el rótulo vamos a desviarnos a mano derecha para el Whitestone Bridge porque si seguimos recto no a la izquierda es el Roosevelt Avenue que va para va para más direcciones siempre por el otro lado del RON estamos acercándonos al puente ya vean ya verano aquí es donde les digo que siempre hay policías a veces a veces sí a veces no hay aquí de entrada no hay nada pero siempre ponen al fondo vean al otro lado cuando veo ahí está el puente que chulada vean para la gente que le gusta ir a ver los puentes allá el Brooklyn Bridge por gusto aquí está estamos pasándolo y vean estamos como a la mitad de puente ahorita vamos a empezar cuando empezamos a bajar es porque ya vamos buscando la salida del puente vamos a llegar allá donde van a ver unos flashazos de una luz clarita ahí es donde cobran el paso del puente porque esto se paga mi gente esto se paga se paga 6 dólares con 55 centavos cuando tiene Easy Pass pero sin Easy Pass es un poco más caro pero nosotros lo tenemos así que pagamos 6.55 por cada vez que pasamos aquí vamos llegando ya van a ver unas barras metálicas de arriba que están tomando fotos todo el tiempo vean ya las van a ver no sé si van a caer a ver los flashazos aquí vamos llegando vean ahí está eso es lo que cobra ya es un sistema muy moderno que inventaron porque antes todos estos puentes se pagaba cash se pagaba Easy Pass pero ahora solo con Easy Pass ya no se permite el cash ya no aceptan cash bueno aquí ya estamos del otro lado buscando hacia el Bronx hacia el trabajo estamos como a unos 10 a 15 minutos así que nos seguimos viendo después vean lo que pasa al no tener cuidado es como vengo distraído ahí está la policía tiene detenido a alguien siempre hay que tener cuidado en estas carreteras todas las policías que les digo eso es lo que hay que tener cuidado bueno aquí vamos a incorporarnos al barco hay 95 sur como que fuéramos para allá para para Maryland Virginia y North Carolina todos los estados ese es el 95 sur y vamos para el otro lado para el norte vamos buscando para Boston Massachusetts así que vamos a ahorrar el 95 sur vean ahí está el rojo lo que ustedes lo pueden ver ahí está y aquí nos salimos a la salida 2A en la 2A voy a salir y ya estamos llegando al trabajo en la 2A y ya estamos en el 95 sur aquí vamos a caminar hasta la salida 2A dice ahí dice ahí pero no le he visto la A o la 2 pero por allá vamos la A y la B y está la 4B ahí van a 4B y vamos a salir en la 2A fíjense que nos falta dos salidas más para llegar vamos a salir en esa la Jerón ha venido la de abajo y ya mi gente por aquí la vida está el Yankee Stadium el estadio de los Yankees donde van a los Yankees ya conozco pero bueno por fuera no por dentro vean ahí dice Yankee Stadium vamos a ir aquí en la próxima salida en la Jerón Avenue la 2A y estaremos llegando ya mi gente bueno aquí vamos ya a ver esta es la salida 2A y vamos a grabar hacia la derecha el recorrido desde mi casa hacia el trabajo aquí en el Bronx espero que les guste este tipo de video ya que por ahora más se me ocurre más cosas por grabar ya que mi mi vida cotidiana es esto nada más el trabajo a mi casa de la donde hemos llegado gracias a Dios ya llegamos al trabajo ya llegué aquí que me siento aquí que me siento solo ahora aquí está el trabajo pegado a este puente así que mi gente gracias por acompañarme en este recorrido gracias por ser parte de esto no olviden no olviden suscribirse dejar su like compartir comentar bendiciones nos vemos en un próximo video nos vemos en un próximo video